El tapatío Saúl Canelo Álvarez inició el 2021 con una noticia que golpea directamente a la estadística del pugilista de 30 años. Y es que la Asociación Mundial de Boxeo tomó la decisión de retirarle el título del peso medio que ganó ante Golovkin en 2018 debido a que abandonó esta división. Recientemente, Álvarez regresó al ring para consolidarse campeón en las 168 libras de peso supermediano ante el británico Caleb Smith, una división en donde su entrenador Eddie Reynoso ha señalado que ahí se encuentra su futuro deportivo. El tapatío estaría reapareciendo el próximo 27 de febrero si recibe el aval de las autoridades de salud para defender su título del Consejo Mundial de Boxeo ante el turco Avni Yildirim. Este último combate podría trasladarse a territorio mexicano, aunque las negociaciones todavía se mantienen para realizarse en un escenario como el Estadio Akron de Jalisco.